Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este tutorial de ojos de maquillaje súper bonito que Dani me pidió. Entonces, si te gustaría ver cómo se hacen estos ojos y te gusta el video al final, te pido el favor de que te suscribas para que me apoyes. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. ¡Suscríbete! Voy difuminándolo con esta brochita. Mientras que dejo que el corrector se asiente o se asiente, no sé cómo se diga eso. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Voy a estar haciéndome la ceja y como pueden ver, ahorita yo estoy en el mood de cejas muy naturales. Esta vez me la hice un poquito más cargadita a lo que ahora me la estoy haciendo, pero es porque el maquillaje es bastante cargado. Y empiezo a rellenar. Me rasca mucho mi nariz. Porque con mi cejita al natural se vería extraño el maquillaje, se vería desbalanceado. Lo que hago es intensificar mucho la punta y lo que sobra lo voy llevando hacia el inicio. Luego peino. Ahora vuelvo al párpado, como pueden ver se marcaron las líneas. Las difumino y con este polvito que es el loose powder de BYS en el tono 01 light. Voy a estar sellando el corrector con una brochita así bien. Es que en inglés se dice fluffy. En español no sé cómo se diría, como esponjocita. ¿What? Y como pueden ver ya el párpado lo tengo mucho más neutro a como estaba en el inicio que tenía aquí como moradito y rojito y de todo. Ahora sí vamos a pasar a esta paleta que es la Repel de BYS. Y vamos a estar tomando este tono que es edgy. Y con otra brochita fluffy vamos a tomar el tono. Cogiéndola desde lejos vamos a ponerlo. Ya les he dicho, pero sé que estamos creciendo ahorita en el canal. Entonces les vuelvo a comentar. Aquí donde se me marca esa línea. No puede ser, va a empezar a salir esa luz fea. Dios mío. No vamos a marcar el tono de transición. ¿Por qué? Porque el ojo se nos vería muy muy chiquitito. Entonces vamos a intentar hacerlo más hacia arriba. Difuminamos hacia la ceja. Esta parte ahora a mí me gusta hacerla bastante intensificada. Esta entradita. Siento que hace como una conexión bien bonita con la ceja. Y hacia afuera. Y marcamos hacia adentro. Y vamos a estar tomando este tono de acá que se llama sexy. Este tiene muy buena pigmentación por lo que les recomiendo quitar el exceso. Vamos a marcar en la esquina exterior. Y vamos a subirlo arribita del pliegue. Y un tip súper importante es siempre ir de menos a más. Coger un poquitico e ir colocando. Porque es más fácil agregar a tener que limpiarse el ojo. Ahora tomamos la misma brochita del amarillo y difuminamos esos bordes. Para esta difuminada me gusta tomar más del amarillo para ponerlo aquí en el borde. Y que no se pierda la intensidad que habíamos logrado al inicio. Lo que voy a hacer es un corte de cuenca. Con este corrector que es el Vogue Resist. Con una brochita así de lengua de gato. Creo que es el mejor corrector que tengo para hacer cut cricks. Cut cut cricks. Porque en serio se ve súper bonito y es muy fácil de marcarlo. Si ustedes tienen primer de sombras pues pueden hacerlo con el primer y no con un corrector. Porque eso va a hacer que la brillante se pegue más. Pero yo no tengo primer. Por eso lo hago con corrector. Y ahora sí vamos a pasar con la Spaced Out de W7. Yo la voy a estar tomando con esta brochita. Primero sin mojar. Para crear una base sobre el corrector. Y la ponemos así a toquecitos. Ahora siento que es como súper cero necesario. Porque pigmentó bastante bien. Voy a volver a tomarla igual y con algún spray que tengan mojan la sombra. Ponen sobre el pigmento. Son satinadas y tienen como un poquito de glitters o scarches. Y esas cuando tú las pones a veces se caen. Por eso me gusta mojarlas. De esta forma se pegan más en el párpado. Y lo que vamos a hacer es tomar una brochita mucho más precisa. Si es que la encuentro. Y cogemos este tono. Y enmarco esta partecita. Vuelvo a tomar... Esta sombra. Y lo pongo aquí en la esquinita. Y podemos difuminar estos bordes para que se vean más bonitos. Y no solo como mate. Ahora voy a coger esta sombra. Quito cualquier exceso de brillante que le haya podido quedar. Y cojo la puntica... De esta sombra. De esta brocha. Y cojo la puntica y empiezo a difuminar este bordecito. Y ahora sí vamos a enrizarnos las pestañas. Aplicar pestañina. Y yo me pondré tres pestañas postizas en la esquinita. Voy a ponerme la parte de abajo de los ojos. Entonces, delinear el ojo con la sombra oscura. Cálmate, cálmate. Y... De verdad, no lo entiendo. Voy a delinear aquí esta parte. Y con la misma brochita del amarillo. Tomamos un tricitín del amarillo. Y difuminamos. Ahora voy a aplicar pestaña pestañina en la parte de abajo. ¡Oh! No puede ser. Cálmate, cálmate. Y por último, ya vamos a tomar este tono que es Fearless. Y lo vamos a utilizar para iluminar el lagrimal. Y aquí debajo de la ceja. No sé si pueden ver, pero tiene un tornasolado a morado divino. Y así quedaría el maquillaje. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales y me puedes seguir en cada una de ellas. Si quieres en una, si quieres en dos, si quieres en tres, si quieres en cuatro y si quieres en ninguna. No hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós! Gracias. 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 Gracias.